bienvenido mi gente a un nuevo vídeo mi nombre es feliz domínguez y sean bienvenidos todos a mi canal en esta ocasión le traigo un vídeo informativo lo que está pasando en nuestro país y no en nuestro país sino en el planeta entero en el mundo entero está pasando con la enfermedad que todo ya sabemos el nombre no hay para qué mencionarla pero la información que les traigo es sobre el martito urbano que están colaborando con la persona de los bajos recursos la persona que no tiene de dónde de dónde abastecerse económicamente para pasar estos días en su casa tranquilo a través y todo mejora y el primer artista que se une a esta causa el alfa el jefe quien ayer en el programa de radio dado focus radio hecho hizo una colaboración con el mismo santiago matías que tiene un centro de acopio donde está recibiendo donaciones para ayudar a las demás personas y el alfa el jefe dona 10 mil dólares donó 10 mil dólares a esta causa y esto lo publicó santiago matías en su cuenta de instagram al momento de que el alfa el jefe fuera a la emisora hiciera esa donación el alfa el jefe dona 10 mil dólares para ser destinado para familia en estado de emergencia en este momento delicado para el país pido a nuestros seguidores ayudarnos a identificar estos casos también pido a la demás a los demás artistas del género a usar nuestra red y a unirnos a la campaña de prevención de salud pública santiago matías se ha echado esto al hombro y ha demostrado que le interesa que le duele nuestro país se ha interesado y ha movido cielo y tierra para ayudar a personas más necesitadas pero la siguiente persona que se le acerca santiago matías hace una donación nada más y nada menos que el artista urbano osuna pero osuna le hace una donación de 20 mil dólares 20 mil dólares donos una a esta causa para república dominicana santiago matías publica esta fotografía en instagram y pone lo siguiente osuna se une y dona 20 mil dólares para ayudar a familias en estado de emergencia en república dominicana el alfa el jefe quien más se une está dejando ahí claro para que hay una segunda y muchos artistas se unieron no vamos a mencionar todo porque se va a hacer muy largo vídeo por lo se unió sé que vicini entre otros más artistas que se han que se han preocupado y han hecho su donación para la persona que está más necesitada o sea que estamos pasando por una situación muy delicada en el país y en el mundo entero que se sepa eso y a raíz de todo esto a raíz de todo esto la situación que había pasado con santiago matías y dije el topo que habían tenido no una discusión sino se habían dicho su cosa porque santiago matías suspende ya dije todo porque había venido de europa pero santiago matías le pide disculpas públicamente y le dice le pide a directo porque se una a la campaña porque directo ustedes saben que tienen una fundación que ayudará en estos casos así entonces santiago matías le pide disculpas públicas y le dice lo siguiente directo para que se una a esta causa y dice santiago matías pido disculpas a mi líder por mi humor negro en estos días en este momento necesitamos de su fundación y liderazgo para que nos ayude a repartir las donaciones usted conoce desde su fundación muchas familias y creo que sería de mucha ayuda usted unirse a trabajar en este momento de crisis y somos topo por directo por les responde en este mismo en ese mismo post dice topo para ayudas sociales no puede haber rivales cuenten conmigo y mi equipo o sea ya quedó arreglado todo lo de directo que santiago matías y se van a unir para esta causa una gran causa lo veo muy bien están ayudando personas que de verdad lo necesitan y santiago matías ha demostrado que le interesa que le importa mucho este país y miren le dejo este vídeo por aquí este vídeo donde santiago matías el mismo está sacando de su tiempo y está yendo a los supermercados a badecerse para ayuda a la para ayudar a las personas que lo necesitan le voy a dejar este pequeño vídeo por aquí y seguimos ahora necesitamos voluntario en price mark price mark de la charles somers charles somers con con churchill charles somers la que está por la chulchill price mark por favor necesitamos voluntario que estén cerca aquí me ayuden a cargar esto por un camión por favor y por otro lado uno que estaba quedado en europa era kiko el crece y que crece estaba quedado en europa usted sabe por la suspensión de los vuelos y salió la noticia que dijo su mala palabra y sus cosas la justicia a la autoridad dominicana y eso y lo otro y estaba un poco caliente pero era por la desesperación estaba desesperado porque no sabía cómo llegar al país pero uno que lo ayudó y le prometió que iba a sacar de europa fue maria chibuda maria chibuda quien se había dicho que pico y crece había ido porque santiago matías le había como que le había aconsejado que fuera que no iba a pasar nada entonces ahora maria chibuda le hace la gestión y lo trae aquí pero yo me imagino que todo eso viene a raíz de santiago matías porque maria chibuda y santiago matías al parecer son socios entonces maria chibuda logró traerlo pico el crece está aquí ya está contento y publicó mariachi lo siguiente fue un placer hasta aquí llegué su cara de alegría lo dice todo pico el crece y nada pico el crece por fin está su país espero que esté tranquilo y que todo salga bien y ahora lo único y lo recomendable lo recomendable para todos es quedarnos en casa señores tomemos conciencia quedémonos en casa si no es necesario salir no salgamos porque así aportamos nosotros mismos con las demás personas porque si todos salimos vamos a hacer una propaganda de la enfermedad lo más importante quedarnos en casa si no es necesario no salir y si tenemos que salir hacerlo con la higiene adecuada y llevarnos de todas las autoridades de nuestro país ya ustedes saben mi gente les deseo lo mejor cuídense en mucho recuerda suscribirte al canal dejar tu comentario y darle un like y compartir a continuación le dejo alguna medida para protegerse de esta enfermedad si le interesa continúe viendo el vídeo tome medida para protegerse limpieza la mano con frecuencia lavese la mano frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz o toser o esternudar si no al agua y jabón fácilmente disponible use desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol cubra toda la superficie de la mano y protéjala hasta que sienta que se cae evite tocarse los ojos la nariz y la boca con las manos sin lavar evite el contacto cercano con personas que estén enfermas mantenga una distancia entre usted y la otra persona si el kobe 19 se está propagando en su comunidad esto es específicamente importante para la persona que tengan un mayor riesgo enfermarse de la gravedad tome medida para proteger a lo demás quédese en casa si está enfermo si está enfermo excepto para conseguir la atención médica sepa qué hacer si está enfermo cúbrase la boca al toser y esternudar con un pañuelo desechable cuando tosa o esternude o use la parte interna del codo bote los pañuelos desechable que haya usado a la basura de inmediato lávese la mano con agua y jabón por al menos 20 segundos si no al agua y jabón fácilmente disponible límpiese la mano con un desinfectante de ameno contenga 60 por ciento de alcohol use mascarilla si está enfermo usted debería usar una mascarilla cuando esté cerca de otra persona ejemplo compartiendo en una habitación o un vehículo y antes de entrar al consultorio de un proveedor de atención médica si no puede usar mascarilla por ejemplo porque la causa dificultad para respirar debe hacer todo lo posible por cubrirse la nariz y la boca al toser o esternudar y la persona que lo estén cuidando deben ponerse una mascarilla si entran a su habitación sepa qué hacer si está enferma si no está enfermo no necesita usar mascarilla a menos que esté cuidando a alguien que esté enfermo y no puede usar una es posible que la mascarilla empiecen a escasear y deberían reservarse para los cuidadores y 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